Hola a todos, hoy vamos a explicar cómo crear un equipo en Teams y cómo hacer que nuestros alumnos entren dentro de ese equipo. Lo primero que vamos a hacer es, aunque partimos aquí de Teams, normalmente abriremos nuestro correo y aquí, acordaros en los cuadraditos de las aplicaciones, le buscaremos donde aparece la palabra Teams y le daremos. Se nos abrirá la aplicación y lo que hacemos es rápidamente buscar donde pone unirse a un equipo o crear uno. Si le damos aquí, unirse a un equipo o crear uno, nos aparecerán estas opciones. Lo primero que haremos es, donde aparece la palabra crear equipo, le damos un clic y aunque nos aparezcan varias opciones, realmente a lo que a nosotros nos interesa ahora es clase, aunque podríamos escoger cualquier otro. Pues vamos a hacer, hacemos clic en clase y vamos a poner el nombre. El formato yo recomiendo uno, que sería por ejemplo este, el poner el año, poner por ejemplo la clase, en este caso, pues ponemos simplemente clase y el nombre de la asignatura, la asignatura. Bueno, podéis cambiar el formato, lo que queráis, pero bueno, este es un formato. De tal manera que, como los alumnos van a tener varios nombres, si no pones tu asignatura, los alumnos a veces tienen varios cursos y no saben de qué es. ¿Vale? Bien. Normalmente ahora ya te lo va creando y aquí podrías agregar tanto los alumnos uno a uno, poniendo los nombres aparecerían y también algún profesor que a lo mejor, pues te acompañe en el proyecto o cualquier otro. En principio, esto lo vamos a dejar. ¿Vale? Le damos a omitir porque ahora mismo no nos interesa. Bien. ¿Qué hacemos después de haber creado esta nueva clase? Nos vamos a ir. ¿Veis aquí? Estos tres puntitos son clave porque siempre que queramos ir a este equipo, le daremos a general, pero sobre todo estos tres puntitos para administrarlo. En este caso, le daremos a administrar equipo, administrar equipo y después de administrar equipo, a configuración. Dentro de configuración tienes muchas opciones, pero el que nos vamos a concentrar es en código equipo. ¿Y qué vamos a hacer? Si vamos a darle a generar y nos va a generar un código. ¿Para qué sirve este código? Este es el código que vamos a ponerles a los alumnos para que ellos entren en Teams y lo coloquen. De tal manera que no tengamos que agregarles uno a uno, que puede ser una labor tediosa. Si tenemos pocos alumnos no hay problema, pero si tenemos unos cuantos o muchas clases es mejor generar. Y para que lo vean, lo que puedes hacer es acordarte, darle aquí, administrar equipo, configuración, equipo. Ya te ha generado ese código, ya lo vemos y le daríamos a pantalla completa. De tal manera que esto lo proyectamos en clase con el nombre de la asignatura y ellos lo tomarían nota. Si lo haces en clase, que lo copien o si estás en una aula de informática o con ordenadores, pues lo puedes hacer. Ya tienen ellos el código. ¿Cómo entran ellos? Acordaros lo mismo. En Teams se entran y cuando le dan a unirse equipo, entrarían con su código aquí en unirse al equipo con ese código. A veces Teams no es perfecto, ni Office es perfecto. Entonces, ¿qué pasa con aquel alumno que no ha conseguido entrar? Pues muy fácil. Le daríamos a los puntitos otra vez dentro de esta clase y agregaríamos miembro. Le daríamos agregar miembro y aquí escribiríamos el nombre del alumno y le daríamos agregar. Por si acaso ha tenido dificultades o cualquier otra cosa. Estos son los pasos, como veis, para tanto crear la clase o el grupo de Teams, como para que los alumnos entren de forma fácil a este Teams. Espero que os haya servido.